Vamos a ver, a ver Carlos Pena, ya pudiste resolver, bueno no tú, se pudo resolver la comunicación. Carlitos, ¿estás ahí? Aquí ando mi querido Joaquín, una disculpa, buenas tardes, ¿cómo estás? No, 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 pues este sí, es como la Armada Invencible, cuando la vencieron los ingleses, ¿te acuerdo lo que dijo el comandante de la Armada Invencible? No, no, me vencieron los ingleses, me vencieron los elementos. Aquí también batallamos con los elementos, las redes de internet. Vamos a platicar en esta ocasión, mi querido Joaquín, cuatro laminitas muy sencillas respecto a las estadísticas de COVID en el mundo y México, pero ahora más allá de los reportes de contagios y muertes que ya conocemos y sabemos que van más de 53 mil muertes al reporte de ayer, son cuatro laminitas. La primera laminita que quiero platicar y comentar contigo es, este ranking que hay de los 10 países más poblados en el mundo, es decir, ¿cómo se están comportando las muertes en los 10 países más poblados en el mundo? Si la podemos ver es, Estados Unidos encabeza la lista con 166 mil muertos, le sigue Brasil con 101 mil, casi 102 mil muertos y Brasil tiene 213 millones de habitantes, Estados Unidos 331, y en tercer lugar de los 10 más poblados del mundo, aclaro, México con 129 millones de habitantes aproximadamente y 53 mil muertes. Le sigue, fíjate este dato, India que tiene casi 1.400 millones de habitantes y tiene apenas 45 mil muertes registradas. Ojo con India, está creciendo muy rápido. De una semana a otra pueden crecer a veces hasta 6, 7 mil muertes. India está creciendo muy rápido, hay que tener ojo con India porque va a crecer y va a superar algunos países en poco tiempo. Está Rusia, que acaba de anunciar que parece que ya tiene vacuna, con 146 millones, incluso más que México, y apenas 15 mil muertes. Pakistán con 221 millones y apenas 6 mil muertes. Indonesia con 6 mil muertes también, aproximadamente China con 1.400 millones de habitantes y apenas reportadas, insisto, datos oficiales, 4.600 muertes. Una lámina más que quiero platicar y es la que hace énfasis el presidente, dice, no veamos la cifra tal cual como número. Veámosla por millones de habitantes. ¿Cómo está la tasa de muertes por millones de habitantes? Y es esta segunda. A esta lámina es a la que se refiere el presidente donde dice, no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque dice México, en México estamos en 415 muertes por cada millón de habitantes. Somos el número 11. Pues sí, no estamos tan mal, pero estamos a nada de entrar al top 10 también, mi querido Joaquín, en esta lámina que aunque Bélgica encabeza la lista por millón de habitantes, México actualmente está en lugar 11. Para tener una referencia, hace un mes, más o menos a esta altura del mes de julio, México estaba en el lugar 15. Es decir, en un mes hemos subido cuatro posiciones. Estamos ya acercándonos muy rápido a Francia. La semana pasada estábamos en 385 muertes por cada millón, estamos en 415. Y dos láminas más, mi querido Joaquín, a partir de una información que fue publicada el día de ayer en lopidóriga.com con fuente Inegi, es las causas de muerte en México, el top 10 de las causas de muerte en México. Estos datos son del Inegi, de la última referencia que se tiene del 2018, no han salido todavía los 2019, pero agregamos en esta ocasión las muertes de COVID, hasta el día de ayer 53.003 muertes, y estamos viendo que ya el COVID, si arranqueáramos las muertes en México, está la cuarta causa de muerte por la que están muriendo los mexicanos. Es decir, están las enfermedades del corazón en primer lugar, con 149.000 personas fallecidas en 2018, la diabetes con 101.000, los tumores malignos con cerrando números 86.000, y después las personas que están muriendo de COVID con 53.000 personas. Incluso por mencionarte alguna, agresiones físicas 36.000, accidentes 35.000, 34.000. La influenza, un dato bien importante, la influenza y neumonía en 2018 fue de 28.000 casos. Ya de COVID vamos en 53.000. Y un dato último a partir de estas causas de muerte que te quiero compartir es la situación de la saturación de las camas. Si recordamos, el presidente o el gobierno actual le apuesta mucho al tema de estamos bien mientras no se nos saturen los hospitales, mientras tengamos disposición o camas desocupadas, no hay problema, podemos salir con los cuidados necesarios. Bueno, comentarte nada más que Nayarit ya tiene un 75% de saturación. El gobierno en todas sus conferencias de las siete a la noche menciona que el seguro de saturación que le llaman ellos es de 50%. Si superamos el 50%, entonces ya tenemos problemas en esa entidad. El promedio nacional siempre había estado en 35, 36. Ahorita lo tenemos en 41% el nacional. Nayarit ya tiene 75. Nuevo León tiene problemas graves con 70% de saturación. Colima 68, Coahuila 61, Puebla 55% de saturación, Tabasco 54, Veracruz ya está abajo de la media con 49, al igual que Guanajuato y Baja California Sur con 48. Si vemos la tabla, mi querido Joaquín, solo cinco entidades están por debajo de los 25%. Jalisco, que tiene 24, Tlaxcala, que tuvo 22, Campeche con 20, Chihuahua con 20 y Querétaro, que es el que menos saturación tiene del país, con 19%, mi querido Joaquín. O sea, pero luego lo presentan como promedio y es cuando yo lo siento, no sé, quizá un poco tramposo, ¿no? Claro, porque entonces vemos que el promedio es 41 y decimos, ah, estamos debajo de la media del 50, todavía tenemos margen. Sí, pero ya tenemos al menos cuatro entidades por arriba del 60% de saturación. Más allá de la saturación normal de un hospital, de las enfermedades normales de un hospital, actualmente Nayarit, Nuevo León, Colima y Coahuila están por arriba del 60% de saturación. O sea, tienen problemas ya, no sé si graves es la palabra, pero sí problemas serios de saturación, estas cuatro entidades en las que tienen que ya empezar a estar haciendo, supongo yo, y lo están haciendo, reconversiones le llaman ellos para cambiar camas a COVID y meter respiradores y situaciones de este tipo, porque están teniendo problemas. Recordemos que Nayarit, que es el de 75% de saturación, el presidente estuvo la semana pasada, si no mal recuerdo, hay por allá, y es ahorita el estado, con mayores problemas de saturación en camas de hospital, que es la referencia que el gobierno, insisto, toma para saber cómo van, más allá del número de contagios. Sí, lo decía el doctor López-Gatell esta mañana, que se había logrado las metas porque se había tomado la pandemia, la curva de la pandemia, lo que yo todavía sigo. Pero arriba. No hay dudas en el concepto, sí, y que estaba muy por debajo del tope de las camas, vamos, había capacidad sobrada. Bueno, si hablamos del 41 nacional, pues aún tiene capacidad de nueve puntos antes de llegar al seguro que ellos mismos pusieron, el seguro del 50% de preocupación en un hospital o en una entidad. Lo de dominar la pandemia, pues sí, lo malo es que la dominamos, lo comentamos la semana pasada, en la cima, o sea, está aplanada en la cima, no abajo ni en medio. Estamos teniendo reportes ya promedio de seis mil, siete mil casos diarios reportados, más los que no se están pudiendo reportar, y muertes en promedio de seiscientas a setecientas muertes diarias. Se dice y se oye fácil, pero son seiscientas, setecientas familias que se quedan sin alguna persona al día. Ese es el reporte en México. Estamos en el tercer país con el más número de muertes en el mundo. Pues ya no digas más, porque el presidente se me va a enojar, como ayer le dijo que estamos cochambando y piloteando el tema de las muertes y desde el COVID, ¿sí? Un poco por eso también quise presentar la misma gráfica que él es a la que le atiende, que es la de muertes por millón de habitantes, donde ahí se ve claramente, efectivamente, somos el número once mundial de ciento noventa y cinco países. El número once con mayor tasa de muertes por cada millón de habitantes. Tampoco creo que sea un lugar así como para presumir, pero bueno, es el que él está defendiendo y pues entonces se lo presentamos. Sí, vamos. No es el peor, pero pues tampoco está para celebrar. Sí, hasta insisto, próximamente, yo creo que en menos de diez días vamos a entrar al top ten. Bien, pues gracias querido Carlitos, te mando un abrazo. ¿Dónde encuentro todo esto? En este momento ya está en lopezbariga.com. Gracias, muchas gracias. Carlos Pena, director de TRC, te mando un abrazo.